Ya todo tiene sentido y sabemos por qué Gilberto Lozano siempre en sus videos aparece muy, pero muy acelerado. Además de todas las harta de cosas que dice... La gritona Gilbertona, también le dicen la nazi Gilbertona, es un drogadito. El señor, no sé si lo han visto, cada día se saca con la nariz así, que no puede respirar porque es cocaíno desde años. El señor es un vicioso de primera, puedo decirte que el señor tiene un prestigio pero con los vuelos. Todo el mundo lo conoce, drogadito, se mete de todo. Pues sí, pues no nos quieren pagar, pues vámonos, a los de Chihuahua sí les están pagando, les pagan por día, les pagan 1200 dicen. Y los que somos de aquí de la ciudad no nos quieren dar nada y todavía se nos tratan de rateros. Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a dirigir hacia un icono que se encuentra ahí en la esquina de la pantalla donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, ya todo tiene sentido y sabemos por qué Gilberto Lozano siempre en sus videos aparece muy pero muy acelerado. Además de toda la sarta de cosas que dice y anda muy arrebatado siempre en contra del presidente López Obrador, pareciera que tuviera una manía o más bien un vicio. Este valiente ciudadano se atreve a mencionar frente a las cámaras del canal de Vítor Blocks. Vamos a ver qué fue lo que dijo y esto fue lo que pasó. Vamos a escuchar el siguiente video. Para el señor que haga su investigación, el señor, se le dicen vulgarmente allá en Monterrey, la gritona Gilbertona, también le dicen la nazi Gilbertona, es un drogadito. El señor, no sé si lo hagan ya, cada día se está con la nariz así, que no puede respirar porque es cocaíno desde años. El señor es un vicioso de primera. Gracias, anda mediendo por tu apoyo. Víctor, eres incansable. Gracias por informarnos. Gracias, un saludo. Te mando un cordial saludo, amiga. Sí, dígame. Bueno, puedo decirte que el señor tiene un prestigio, pero con los suelos. Todo el mundo lo conoce de drogadito, se mete de todo. Cuando trabajó con los Salinas, Carlos Salinas, con Raúl, fue corrido cuando le dieron un huesillo ahí como... Sí, todos sabemos el historial también del señor. O sea, no podemos ocultar toda esa situación, sabemos dónde trabajó. No, de hecho sí, la gente que informa con nosotros que somos youtubers, pues obviamente sabe de dónde viene el señor Ejército Pueblozano. ¿En la Coca-Cola hizo algo así parecido que también...? No, pues obviamente amigo de Fox, ¿no? También. Entonces hay mucha cola que le pisen a ese señor, por eso no se encuentra respaldado, como él lo dice y lo comenta, que todo el pueblo lo apoya. Aparte de que sí, sí, es cierto que le está dando el diablo a la defensa, le está dando recursos. Sí. Se está hinchando de billetes, señor. Recibe de organizaciones nazis internacionales, de Europa y de Estados Unidos también recibe dinero. Pero, atrás de esas organizaciones nazis internacionales que había que hacer una investigación. No la tengo, pero vamos a investigar bien. Sí. Así, resulta que el señor queda de ver dinero, no sé, no se se acuerda. No, de hecho también estuvo inmiscuido en la situación de contratar jugadores en el curso de TV. O sea, tiene muchas cosas, ya le hemos estado comentando, jefe. Pero me voy a pasar para acá con los... Bueno, pues eso es lo que revela frente a las cámaras el día de ayer precisamente a Víctor Vlox. De hecho, este es su canal, este es el video, aquí lo pueden ver completamente, directamente del canal de Víctor Vlox. Se va con Frena 2.0, dejan el campamento de Gilberto Lozano en el Zócano, así puso el título, perdón Zócalo, así puso el título de su video. Y bueno, pues eso tendría algo de sentido, porque Gilberto Lozano siempre anda muy, pero muy acelerado. Hay algo muy raro, igual, en su personalidad, que por eso se atreve a decir muchas mentiras. Sobre todo, hay un video que me llamó la atención, este, que precisamente hace unos días lo había subido en redes sociales, y mostraba y se estaba quejando de esta banca que supuestamente habría puesto el gobierno de la Ciudad de México. Podemos ver a Fidel Castro y al Che Guevara juntos, y obviamente pues los empezó a decir o a tratar de dictadores, esto y lo otro, y dice que cómo es posible que ahorita el gobierno de la 4T, en vez de estar retirando este tipo de monumentos, los anda poniendo. Y ayer mi hermano, en un video en las benditas redes sociales, precisamente les decía que este monumento, esta silla, la silla de Fidel y del Che, como la conocen allá en la Ciudad de México, pues la había puesto Peña Nieto, y nada más la habían retirado para restaurarla y volverla a poner en su lugar. Gilberto Lozano le gusta mentir, quién sabe qué mundo vive, pero ya vemos por qué se anda deteriorando, se le andan cuatrapeando los cables, y bueno. También por otro lado, un hombre en situación de calle, otro más, acusa que Frena no le ha pagado por la estadía en el plantón. Expone a Carreo de provincia. Ojo, aquí no menciona acerca de que hayan centroamericanos, sudamericanos, en este campo de concentración, Frena, de Gilberto Lozano en el Zócalo, pero sí hay gente de provincia. ¿A quién le dicen gente de provincia? Bueno, es como si yo estuviera aquí en Campeche, la gente que es fuera de mi estado, pues vendría siendo la gente de provincia, porque luego hay personas que realmente no saben qué significa eso, y pues por eso lo aclaramos, ¿no? Algún día yo no lo supe y me lo aclararon. Bueno, entonces, dice esta persona en situación de calle que no les pagan, no les pagan, estuvo tres noches ahí, y él era de la Ciudad de México, exactamente del barrio de Tepito, y no les pagan, pero la gente de provincia, es decir, la gente de fuera de la Ciudad de México, de otros estados, hay o sí. ¿Y saben cuánto les pagan? Bueno, ahorita van a escuchar cuánto. Ahora sí, plática. ¿Le puedo platicar? Dime. Pues sí, pues no nos quieren pagar, pues vámonos, a los de Chihuahua sí les están pagando, les pagan por día, les pagan mil doscientos, dicen, y los que somos de aquí de la ciudad no nos quieren dar nada, y todavía se nos tratan de rateros, a los mejor con permiso, ¿no? ¿Tú de dónde eres? De aquí de la ciudad. ¿Pero de dónde vienes, pues? ¿De qué barrio? Yo estoy del barrio de Tepito. Ok. ¿Y quién te contactó? Pues aquí un amigo me trajo, me dijeron, no, pues aquí están dando comida y todo acá, pues ya estando acá adentro, pues platicando con la pandilla, pues los que vienen de fuera, pues ellos vienen pagados, les pagan sus días, les dan para que se vayan a bañar, y los que estamos de aquí, pues no nos quieren dar nada. ¿Pasaste la noche aquí? Sí, pasé tres noches aquí. ¿Tres noches? ¿Y no te pagaron nada? No me pagaron nada, pues también son mamadas. Ok. Oye, ¿y es cierto que hay centroamericanos aquí adentro? No, centroamericanos, no sé, bueno, eso sí no... No lo cheques. No lo chequé, ¿verdad? Pero pues sí, lo que no nos gusta a ciertos compañeros de a mí es de eso, de que unos vienen y les pagan viáticos y acá, y nosotros que somos de aquí y estamos en situación de calle, pues unos quieren apoyar con dinero, pero a los de fuera sí. Entonces, puedo decir que es la mafia del poder, como decía el amigo ese, ¿no? Ajá. La mafia del poder. ¿Te regresas entonces a Tepito? Pues me regreso a Tepito, que es donde soy yo. Órale pues, ándale, mucha suerte, gracias. Bueno. Pues eso fueron las palabras de lo que sacó a relucir en esta entrevista que le hacían a esta persona en situación de calle. Hay muchos frenéticos que inclusive lanzan tuits o comentarios en redes sociales y, por ejemplo, hay uno que aquí me llamó la atención. Bueno, ya pueden ver la publicación aquí, pero mejor les leo el tuit original. Dice aquí esta persona, obviamente que apoya a la oposición, prianista, frenética. Dice, quisiera tuitear contra López, pero me tiene mentalmente agotada. Yo ya poco puedo leer sobre él y me cuesta dedicarle tiempo y líneas, aunque sean en su contra. ¿Alguien más en las mismas? Y bueno, obviamente este comentario se volvió viral en redes sociales. Tiene 2.600 likes, inclusive 290 retuits. Y nos vamos dando cuenta que hay gente que le empezó a responder. No, realmente ustedes solitos se agotan. Nadie los obliga a verlo o escucharlo. Pero háganle como antes, háganse los ciegos, vivan en sus burbujas rosas, sus zonas de confort y listo. Así como antes le hacían. Así le empezaron a decir. Y es que a quién nos obliga a estas personas que dicen que ya los trae mentalmente agotados el presidente. ¿Quién nos obliga a estar ahí viendo lo que hace el presidente? ¿Por qué andan sudando calenturas ajenas, no? Realmente, pues, si no les interesa, pues, que no lo escuchen. Pero aunque no parezca, es como cuando nosotros nos comentan de que por qué hacemos estos videos, ¿no? Obviamente tenemos que tener de cerca qué es lo que está sucediendo. Así como los frenéticos, o bueno, no todos, pero sí es como decir Gilberto Lozano siempre está de cerca viendo qué es lo que hace AMLO. Y obviamente siempre los comentarios encontrados, ¿no? A Gilberto Lozano. Dices, ¿para qué hablas de AMLO? Mejor vamos a seguir adelante con el movimiento, esto y lo otro. Pero bueno, hay que estar monitoreando qué es lo que hacen estas personas. Porque si luego salen los comentarios, ¿no? Ya no hablen de esto, ya no le den publicidad. Realmente nosotros lo que tratamos de hacer es lo que comenta la gente. Por eso comenzamos el video con un comentario de un ciudadano mexicano que estaba haciendo esa denuncia en contra de Gilberto Lozano. Y ya saben, luego la fiesta que se arma luego en el Zócalo Capitalino y los hemos visto a través de los canales Porque Quiero, Porque Puedo, Miki Noticias, Vítor Blogs, Rata Política, Rayo Búfalo, etc. También otra persona por acá dice, ahora sí quiero que mis hijos se vayan del país. Bueno, resulta que Margarita Zavala comparte su columna en el Universal y pone a esta columna la traición. Así lo llamó. A lo cual, seguidamente, una persona le contesta y le dice, gracias Margarita, me queda un sentimiento de impotencia, me asusta lo que significa lo que le pasó a México Libre, pues que no le dieron el partido. Todos estamos en grave riesgo. No existe la justicia en este país. No habrá abogados o leyes que nos protejan. Ahora sí quiero que mis hijos se vayan de México. Bueno, no es para tanto. ¿Quién sabe qué les habrán metido en la cabeza a estas personas que, lamentablemente, pues ya dicen que México va a ser un lugar ingobernable o no sé? Amigos, que despierten esos frenéticos, esos de México Libre, esos pianistas, esos opositores en manos de quien estábamos, de puro narcogobierno, de mucho criminal vestido de cuello blanco. En fin, vean un García Luna, un cienfuegos detenido allá en los Estados Unidos. Hay que despertar y, pues bueno, no podemos estar hasta el momento en mejores manos. Si hay algo, pues que demuestren, ¿no? Pero pues no hay nada. Siempre nada más atacan al presidente con inventos y mentiras falsas. Y eso no se vale. Pues amigos, esta es la información que yo te traigo por el momento. Como siempre, más adelante más videos. Dale me gusta, compártelo. Te invito a los canales NotiExpressMX y benditas redes sociales. Recuerden que los números siempre sean exactos y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.